Qué bueno que nos acompañan en esta Masterclass, las 4P del Marketing Mix, un tema determinante, pero importante. Acompáñenme, por favor. Nuestro objetivo en esta Masterclass será conocer las 4P del Marketing Mix. Nuestra meta será describir las 4P del Marketing Mix, para que al final nuestra competencia a perseguir será identificar las 4P del Marketing Mix. Iniciemos. Las 4P del Marketing Mix son un conjunto de variables fundamentales que las empresas utilizan para planificar y ejecutar estrategias de marketing. Estas son las 4P, producto, precio, plaza y promoción. Déjenme explicar cada uno de ellos y poderle aplicar en el ambiente del Marketing Digital. Empezamos con la primera P, producto. El producto se refiere a los bienes o servicios de la empresa que se ofrecen a los clientes. En el Marketing Digital, el producto puede ser un software, una aplicación móvil, un concurso en línea, un libro electrónico, entre otros. Un ejemplo en el Marketing Digital sería una empresa de software que desarrolla una nueva aplicación de edición de fotos con características únicas y herramientas avanzadas para la creación de contenido visual. La segunda P es el precio. El precio se relaciona con la cantidad de dinero que los clientes deben de pagar por adquirir el producto o servicio. En el Marketing Digital, el precio puede variar según las suscripciones, descuentos en línea y modelos de precios flexibles. Ejemplo de esto sería una tienda en línea que ofrece un plan mensual y un plan anual para su servicio de transmisión de películas y series. La tercera P es la de plaza se refiere a los canales y lugares a través de los cuales los clientes pueden acceder al producto o servicio. En el Marketing Digital, la distribución puede ser relacionada con la presencia en línea, es decir, a través de plataformas digitales, facilitar la navegación en el sitio web. Y esto nos lleva a colocar un ejemplo. Una marca de ropa vende sus productos exclusivamente a través de su sitio web y también a través de tiendas en línea de renombre para aumentar su alcance y su accesibilidad. La cuarta P es la de promoción. La promoción se trata de cómo se comunica y cómo se promociona el producto o el servicio para atraer a los clientes. En el Marketing Digital, esto incluye la publicidad en línea, el marketing de contenidos, las redes sociales y, por supuesto, las estrategias de SEO. Un ejemplo de esto sería en una empresa de alimentos saludables que promociona sus productos a través de publicaciones en redes sociales, compartiendo recetas saludables y brindando consejos nutricionales para atraer a su público objetivo. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass. Gracias. 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 Gracias.